Ahí te van los 5 maletines de Resident Evil 4 Remake y ojito porque dos de ellos ya no los puedes conseguir. Tenemos el de plata, simple y con clase, además de ser con el que empezamos el juego. Su efecto te permitirá encontrar munición de pistola más a menudo, así que no, no es coincidencia que el 70% de enemigos te suelten balas de pistola. Vamos con el maletín negro, elegante ante todo. Lo consigues desde el capítulo 4 con el búho, intercambiando 8 espinelas. Incrementará la posibilidad de conseguir recursos vitales para el crafteo de esas balas y granadas, pero ojo, aplica solo para recursos grandes. Se viene el maletín de cuero, fresco y sexy. Estará disponible desde el capítulo 8, intercambiando 12 espinelonas. Incrementará la posibilidad de encontrar esas deliciosas hierbas rojas que te podrán salvar en más de una ocasión. Tenemos el maletín de oro, de lujoso. Encuentras más a menudo cantidades grandes de pesetas, como si hubiera robado un banco kerk. Finalmente, el maletín clásico, un verdadero clásico. Este aumenta la probabilidad de encontrar polva, que podría estar bien si ya tenemos demasiados recursos apilados. ¿Cuál es su favorito?